¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a probar la demo del PS15, en este caso para la Playstation 4 y vamos a ver si el juego merece tanto la pena como nos han comentado en muchísimas publicaciones y noticias y bueno, yo jugaré con el Real Madrid, en este caso contra el Atleti tengo mucha familia del Atleti, así que espero que después de este partido que me sigan hablando porque tengo, como digo, muchos familiares que son socios del Atlético de Madrid y aquí que empezamos sin presentación de jugadores, ni de equipos titulares, ni de nada vale, vamos tocando, lo hacemos fácil bien, de momento no se mueve mal la cosa se ve bastante luminoso además, el césped venga, vamos, James, James, no la líes Xavi Alonso que todo fue una mentira y sigue en el Real Madrid no, se fue al Bayern de Múnich esta es buena, esta es buena, aguántala, aguántala Benzema, Benzema gol gol de Karim y nada, gol muy tempranero no sé si se podía cambiar la dificultad de la demo yo lo he puesto a saco no está mal hecho Karim ni tampoco James Gross regular Iker Casillas a ver bueno, Iker Casillas más o menos siempre ha sido un poco, ¿no? el talón de Aquiles del Pro el tema de de los jugadores, ¿no? de cómo estaban recreados y bueno, por supuesto también el tema de las licencias siempre ha sido una cosa negativa para este juego así que tienen que compensarlo con un buen simulador ¿vale? me acuerdo, ¿eh? me acuerdo de los controles y eso que siempre juego al FIFA, ¿no? con sus controles propios aquí se tira con el cuadrado bueno, los de Simeone tocando la pelota pero la recuperamos y la perdemos Tiago que volvió al Atlético de Madrid venga Bale bah, qué cagadón el Expreso de Gales se ha revolucionado demasiado ahí casi la robó el tema de robarla hay una cosa que no me gusta parece ser a veces como que la robas y y que luego cuesta, ¿no? después de haberla robado cuesta confirmar, ¿no? el robo a ver, venga, vamos vamos bien ahora sí que la he cogido vamos tocándola ahí para Cross que poco a poco se va haciendo con la batuta del Real Madrid en la realidad después de de algunos partidos con problemas la verdad es que el partido contra la Real Sociedad fue un cuadro después de ir ganando 2-0 no puedes perder bueno, 0-2 no puedes perder 4-2 esta es buena esta es buena James gol gol de James que tiene una zurda de oro y ponemos el 2-0 vamos a ver la repetición un jugador que le cuesta sacrificarse en defensa pero que técnicamente es espectacular James Rodríguez a ver bien ahí tocando haciéndolo fácil el desmarque y como la coloca con la zurda asistencia de Benzema que de momento lleva un gol y una asistencia espectacular vamos muy parecido me está resultando este juego muy parecido en la forma de jugar al del año pasado que le di bastante pero bueno tiene unos cambios en principio positivos visualmente comparando esta demo con el juego del año pasado el Atleti que parece que renuncia a atacar y cuando lo hace la pierde y esto puede acabar en una golea escándalo madre mía perdiendo 2-0 y no salen Siqueira Miranda pero que hacéis aquí tocándola estos son órdenes órdenes de Simeone o que o del mono Burgos que queréis que acabe ya el primer tiempo bueno me están mareando eh es que están aquí pasándola pero pero sin hacer nada bueno bueno sin comentarios con lo que hemos visto al final del partido ahí el Atleti ha querido mantener la pelota para no correr riesgos y que pudiera recibir no otro gol antes del descanso me he tomado un Monster y como he dormido poco estoy totalmente revolucionado pero un poco cansado parece que hemos ido un cactus venga vamos Bechel ahora la tenemos la tenemos la tenemos vamos James vamos James vamos James que tío que tío que tío que tío bien CR7 CR7 como se la deja Benzema y gol gol del Madrid Gareth Bale el Expreso de Gales este gol un poquito parecido bueno al segundo que marqué en mi primer partido en el FIFA 15 lo que pasa es que se fue fuera de juego de Benzema que luego hizo la asistencia una asistencia así más o menos pero bien ahí Bale viene con la segunda línea muy bien muy rápido y nada empuja 3 a 0 aún queda mucho partido a ver a ver si puedo meter otro gol más y como dije al principio del vídeo espero que que mis primos y mi tío que son socios del Atlético de Madrid me sigan hablando después de esto bien cross bien cross bien aquí Benzema en el cara a cara que buena que buena madre mía y gol de cross Benzema espectacular el partido que está haciendo se ve que tiene miedo de de perder su puesto en el once titular mira 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 que bien mira que bien mira que bien y guau como la busca como la busca y cross solo que mete el 4 a 0 y el Atleti aquí no tiene nada de peligro voy a hacer algún cambio y de paso vemos este menú va un poco cutre el menú del equipo titular y el banquillo es un poco ratero vamos a mi me parece un poco ratero este menú comparado con el del FIFA 15 pongo a Jesse Jesse bueno Jesse no parles en Valencia Jesse no oyes el otro día estaba hablando con unos amigos catalanes que tenemos ahí ojo que la robo ojo que la robo ahora lo digo ahora lo digo y Benzema como la aguanta pero es que ya está petado es que ya no le queda nada en la reserva tiene el tanque vacío pues eso estaba hablando hablando con unos amigos catalanes sobre el tema de Tello de cómo se dice realmente ¿no? porque según en qué zona de Cataluña o de Valencia Tello es más propicio a decirlo como Tello en vez de Telo o incluso Tell Tellu pero bueno generalmente se dice Tello no Tellu ni Tellu ni Tellu incluso se puede decir Tellu como si fuera con con las dos L's con el punto en el centro pero sí que he oído en varios sitios decir Tellu bueno según la pronunciación ¿no? de la zona de Cataluña o de Valencia o incluso de Alicante venga que ya están mareando mucho ahí ojo ojo esa ese pase atrás peligroso venga Bale bien James que también está ya muy petado ha hecho un gran partido James está yendo a más en el Real Madrid lo que pasa es que lo que digo lo malo de James es que no se sacrifica casi nada en defensa y cuando llega un mal resultado ven CR7 ven CR7 y tira 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 bueno y cuando llega un mal resultado importante en Champions o algo James va a ser un poco el elegido para para recibir las críticas seguramente bueno de hecho ya lo ha sido ya ha sido el elegido muchas veces en este principio de temporada vale como el objetivo de las críticas venga venga Pepe venga Pepe bueno quedan unos 5 minutos para acabar esto bien la demo no está mal se parece bastante en la forma de jugar como era de esperar y no llego no llego no llego se parece bastante al juego del año pasado con algún cambio positivo el tema de robar la pelota a veces como que cuesta confirmar el robo la robas y como que el jugador contrario está delante en el suelo o eso y no te deja confirmar el robo un poco raro como si hubiera una fuerza ahí no sé invisible que no te deja llevarte la pelota bueno una paranoia que estoy diciendo pero es lo que me lo que me ha parecido vale bueno tampoco llega esa pelota y esto se va a acabar 4 a 0 se acaba y bueno quizás se han pasado con el hype de este juego veremos a ver la versión final pero después de todo lo que dijeron yo me esperaba un poquito más no sé a nivel jugable igual que dije en su día con la demo del FIFA 15 y luego y luego la verdad que con el juego final sí que sí que me mola el FIFA 15 veremos a ver si aquí pasa lo mismo los menús muy cutres los menús estos de estrategia y tal muy raterillos también como los del año pasado y como casi los de todos los pros y bueno yo lo voy a dejar aquí me voy a jugar al FIFA nuevo adiós adiós hasta luego chao chao portaros bien y espero que me sigan hablando mis familiares después de esto chao 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 chao